Bueno, la verdad es que este proyecto 8.000 surge de un proyecto educativo. Como decana de la Facultad de Educación de la Universidad Massa, quería llevar la bandera argentina a lo más alto, a la educación a lo más alto, y mostrando un camino difícil, casi imposible de alcanzar, porque no soy una montañista profesional, sino una profesora de matemática y física, madre y decana, que se propuso hacer algo casi imposible. Así que el camino es más que una cumbre. Lo que se pretendía es, más allá de haber alcanzado o no la cumbre, que tuve el privilegio de hacerlo, la verdad es que éramos muchas personas, y el Manaslu, que es la octava montaña más alta del mundo, los 14.000 están allá en Himalaya, esta es la quinta más letal. Así es que fue una temporada muy dura, el Manaslu estuvo con muchas tormentas, hubo muertes, muchas avalanchas, y tenía menos probabilidad yo, que hacía dos meses había aprendido antes de irme a Himalaya a escalar en el Cerro de la Gloria. Así es que fue un camino que quería mostrar eso, que vale la pena ir por lo que uno se propone, por más que por ahí todo juegue en contra. Y ahora mostrar esta experiencia, ¿no? Ahora tengo la suerte y la posibilidad que me dan también ustedes acá, y por medio de la sede de la Universidad Masa acá en el Este, poder transmitir esto también a los jóvenes, a las personas en general, que vale la pena ir por lo que uno sueña o se propone. Esto también quiero transmitirle a mis alumnos de educación física, ¿no? Un entrenador, mi entrenador Sergio Furlan, que yo entreno con el equipo Team Aventura, que allá en Mendoza hacemos mucho montaña también, él una vez me dijo que yo tenía cabeza para un 8.000. Por eso la influencia de un preparador físico, de un entrenador que tanto insisto con mis alumnos, ¿no? Un profesor de educación física influye mucho en todas las etapas de la vida. Siempre digo lo mismo, mi padre siendo una persona en la última etapa de su vida con un cáncer, le hacía más caso al profesor de educación física que al oncólogo. Bueno, a mí un profesor de educación física me dijo que yo era capaz, que yo tenía cabeza para un 8.000, y así surgió en una etapa de mi vida donde ya el rol de madre casi tiene que desaparecer de la forma en que lo hacía, porque estuve dedicada mucho tiempo. Así que tuve ganas de mostrar que tenía ganas de estar motivada, de tener un desafío difícil, difícil de cumplir, y bueno, y ver qué iba a pasar en el camino. Como decía mi hijo por ahí, no quedarte con interrogantes, sino haber tratado de conseguir lo que querés. ¿Cómo fue esa experiencia, esa preparación también, no? Porque más allá de lo físico también, lo mental, lo psíquico, tiene mucho que ver. Sí, evidentemente la preparación física era importante porque iba a una montaña muy técnica. El Manaslu no había sido elegido por mí porque es una que tiene un índice de mortalidad alto, porque tiene muchas paredes de hielo, por lo tanto tenía que tener nociones básicas de escalada que yo no las tenía. Así que bueno, en esa preparación técnica, Gonzalo del Áñola se atrevió a enseñarme los primeros pasos y así mandarme al 8.000. Psicológicamente y físicamente estaba preparada para soportar, porque bueno, con mi equipo hacemos montrailismo, que es una forma de ir a la montaña en forma rápida y sin parar. Así que bueno, mi entrenador también se encargó de entrenarme para las sensaciones. Por ahí me decía, te vas a ir a la montaña esta noche, que hay mal tiempo, pasarla mal en carpa. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Si eso no es un entrenamiento ni de altura, no, porque tenés que entrenar estas sensaciones. O sea que psicológicamente fui preparada para... De todos modos superó todas las expectativas. Llegué un momento en donde realmente son 40 días que me fui de mi casa. Siempre digo, es un partido muy largo, muy difícil, con condiciones extremas, en temperatura, en la cotidianeidad que no existe allá. Llegar al base, que es a 4.800 metros, y ahí viví durante 30 días, fue muy duro, porque mis compañeros de vida eran dos yerpas que no conocía y que ni siquiera hablaban en mi idioma. Y con ellos mantuve muchas horas. Así que llega un momento en donde la preparación física y la psicológica no son suficientes y empezás a buscar herramientas dentro de todo para soportar, para persistir y para no desistir. Así que muy interesante, mucho más que la cumbre, que la logré. Más de 20 argentinos éramos en el base y la única argentina que lo logró el año pasado fui yo. Así es que fue una sorpresa grande. Pero bueno, más que la cumbre, es haber alcanzado muchas cumbres internas que pensé que era imposible que estaban dentro mío de esas fuerzas. Yo tengo mucho vértigo, mucho vértigo, así que tuve que cruzar muchas veces las grietas, porque en el Manaslu, bueno, estos 8.000 se hacen por medio de rotaciones. Uno va al campamento 1 y vuelve al campamento base a descansar y a recuperarse. Después volvería al 1 al 2 y vuelve al campamento base a recuperar y a descansar. Después uno rota por tercera vez, va al campamento 1, al 2, al 3. Y cuando está ahí, duerme una noche y vuelve a bajar al campamento base. Es decir, que todas las grietas las pasé una y varias veces. Así es que yo pensé que iban a ser impedimentos porque me temblaban desde el pelo hasta los pies cada vez que tenía que cruzar una grieta. Y sin embargo, cada vez que la superaba ya no era la misma que estaba antes de cruzar la grieta. Entonces vas descubriendo esa fuerza interior y después en la zona de altura, en la altura de 7.500 metros, que se llama zona de la muerte, porque uno ahí tiene falta de oxígeno, así se llama técnicamente la zona de la muerte, la gente más fuerte y que tiene mucha experiencia lo hace sin oxígeno. Yo ya iba dispuesta a que a mí me iban a enchufar con oxígeno porque, bueno, era la primera vez que iba a esta altura, no sabía cómo iba a funcionar el cuerpo. Bueno, en ese momento que estoy transitando el campamento 4, antes del summit push, que es cuando uno va a intentar la cumbre, se desata una tormenta terrible, así que éramos 16 personas metidas en una carpa de 4. Yo era claustrofóbica hasta ese momento. Entonces, realmente yo todos los días le pedí a mi Sherpa que por favor me abriera la carpa, que tenía que respirar un poco porque me daba angustia estar encerrada. A 7.500 metros, cuando se da esta tormenta, que éramos 16, no podía mover un pie. Estábamos todos encerrados, apretados y agradecí estar claustrofóbicamente encerrada en una carpa porque éramos 16 personas que podíamos ahí salvar nuestra situación. Así que las mismas, los mismos fantasmas y los mismos impedimentos se transformaron hasta en fortalezas. En ese momento yo tuve la suerte de estar en una carpa metida, apretada, sin aire, casi con oxígeno, pero otra gente no pudo hacerlo. Así es que hasta tuve esa suerte de que mis fobias se transformaron. Por último, cuando se llegó a los 8.000 metros, ¿qué sensaciones hubo? 8.163. En el momento un cansancio terrible, es más, yo ya estaba a 7 horas cuando mi Sherpa me dice que había terminado unsuccessfully, o sea, no exitosamente, que teníamos que bajar todos. Él me encuerda para bajar y yo ahí es cuando miro la cumbre y estamos a 600 metros, nada más, 7.500 metros y me decía el Sherpa después de 35 días de vivir ahí que había finalizado y que teníamos que volver. Y ahí es cuando le dije, no, no, I want to go up. Le decía yo, ah, realmente no tuve claro que podía, me faltaban nada más que 600 metros, lo que equivalían a 7 horas, 7 horas de caminata. Así es que la miraba a la cumbre y decía todavía no me voy a ilusionar porque el viento era terrible, mi Sherpa un poco se enoja conmigo como diciendo, ¿por qué querés ir arriba? Pero bueno, me quedaban 600 metros, 7 horas yo estaba lista para subir, no para bajar. Así es que realmente ese momento fue duro porque yo sabía que mientras más iba llegando a los 8.100, más posibilidades tenía de que me bajara el Sherpa porque el viento estaba terrible. Así que cuando mi Sherpa me dijo one hour, recién one hour summit, a una hora a la cumbre, ahí sí empecé a mirarla, no le sacé los ojos y dije, voy a llegar hasta ahí arriba. Así que mucho cansancio, extremo como nunca en mi vida y cuando fui bajando toda la felicidad y sentía que el Manaslu era todo mío, así que mucha satisfacción. ¿Mensaje final para los estudiantes de la universidad? Y el mensaje para todos, estudiantes y personas de 55 años y mujeres, hombres, vale la pena transitar el camino de lo que uno quiere, por más que hayan muchas negativas y muchas piedras en el camino, el haberlo intentado ya valió la pena y haberlo logrado, bueno, no tiene directamente mucho que decir que no me quedo con los interrogantes y bueno, que voy por más. Quisiera ver si puedo hacer otro 8.000 el año que viene, así que para eso vamos a ver cómo obtengo un poco de ayuda, porque la verdad que sin ayuda no se puede. Así que bueno, eso también es un mensaje, siempre se necesita ayuda en la vida, pero bueno, animarse a ir por lo que uno quiere.